Una reunión solicitada por el bloque, por el interbloque en definitiva que componemos en nuestra Cámara Cambiemos donde hemos venido en primer lugar con una cuestión de lo que ha sucedido en Andalgalá respecto a todo el accionar del Ejecutivo Provincial a quien por supuesto es el máximo responsable de algunas cuestiones relacionadas con las políticas públicas y también le hemos transmitido nuestra inquietud relacionada con algunas apreciaciones por lo menos allá en Andalgalá relacionada con la acción que ha llevado adelante el municipio de Andalgalá que el ingeniero Eduardo Córdoba está al frente En ese sentido hemos pedido el respeto hacia el municipio a la institucionalidad por sobre todas las cosas y no algunas acusaciones dentro del pueblo por parte de la propia dirigencia de un partido político como que endilgándole la responsabilidad a Córdoba En ese sentido hemos sido muy claros, muy concretos y contundentes en dejar salvados estas cuestiones Hemos charlado bastante y de eso ha derivado en algunos otros temas también el tema de la pandemia que ha estado presente estuvo la ministra que nos ha informado algunas acciones nosotros le hemos informado lo que nosotros charlamos a diario no tan solo con el intendente sino con nuestro integrante del bloque que es el diputado PAE que es oriundo de Andalgalá que conoce muy bien la situación y también lo hemos charlado Así que creemos que ha sido una reunión donde hemos dejado absolutamente clarificado nuestra posición respecto a todos estos acontecimientos y por último hemos hecho un repudio que hemos coincidido, digamos, el único tema yo diría que hemos coincidido plenamente con el gobernador y su equipo en repudiar los hechos vandálicos y de violencia que han sucedido en Andalgalá ¿Se los invitó a viajar a Andalgalá? ¿Cómo continuó la situación? No, ellos van a hacer un viaje que no está planificado para cuándo que nos comentó ahí que tenía que recorrer Belén y Andalgalá en Belén por supuesto es un tema que nos toca muy de cerca nuestro bloque a través de mi persona ha presentado un proyecto que se aprobó y que se va a poner en marcha que es la Cámara de Apelaciones del oeste de Catamarca y bueno, en eso seguramente como lo han hecho la otra vez hemos recibido alguna invitación en ese momento esto van a entregar un terreno que ha sido adquirido por parte del municipio y se lo va a entregar al gobierno de la provincia para que ahí se construya el edificio de la provincia El maestro de Catar tag Gracias.